La bebida más popular en la Argentina es sin duda el mate. Y la bebida más popular en Argentina es el mate. El mate merece un emoji porque es parte de nuestra cultura popular y lo estamos necesitando hace mucho tiempo. Tenemos para el café, para eso, pero el mate no. Si querés invitar a un amigo no hay algo como para invitarlo. ¿Qué significa unión? ¿Qué significa juntarse con amigos? El mate es una bebida argentina, aunque originariamente es una bebida que proviene de la tribu guaraní. Habitaba la zona de Paraguay, Uruguay y Argentina. Hay quienes dicen que es Argentina porque acá fue donde más se propagó el mate, donde más significó el mate. Donde el mate se volvió un símbolo. Lo merece porque el mate es muy rico y muy tomado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!